Aclaración, este vino no es mío, solo voy a reaccionar Y bueno, que me guste en el video del canal, hoy vamos a estar reaccionando a este TikTok Así que empezaremos Ok, si es a verlo, tiene que ser perfecta, ya lo dice, es hermana Está casi me entiendo en inglés, ok Ay, bebesito Este, bueno Ok No está ahí, obviamente que no es que no está ahí Ok, son los bebés Ay, el abuelo Pedro Aquí seguimos reaccionando Seguimos reaccionando Sí, muy bonitos todos, pero... Y mira, ¿ve? Ajá, ajá Exacto Visita Y en el recibimiento Mi nombre es Matías, me dicen Macaquito y soy el cantante de los Guachiturros Soy Gonzalo, me dicen Gonzalito, tengo 20 años, soy bailarín y coreógrafo de los Guachiturros Ok Lo dije a mucho que es, me dicen leycón, tengo 16 años, estoy bailarín y coreógrafo de los Guachiturros Y aquí la dejamos separation Y aquí la dejamos Es probar Y aquí la dejamos Mi nombre es, 16 años y soy yo aleín y coreógrafo de los Guachiturros Si contigo es mucho mejor, así que mueveme ese culo para atrás Cómete esa chapa, vibra, no te me prometes ¡Joder! ¡Enloqueciste, mujer! ¡No te manda nada! ¡No estoy entendiendo! ¡No te me entiendes! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡No te manda nada! ¡Yo jamás quise nadarte con él! ¡Sólo lo hacía por la familia! ¡Hey, Mariano! ¿Qué traes tú? Te tengo un amor por ofrecer Sabes, mi prima es como tú ¡Ahora le! ¡Dolores! ¡Adiós! ¿Te gusta hablar? ¿Proteges de tu marido? ¿Ya está? ¿De noche antes de dormir? ¿Tú puedes decir que es así? ¿Tú puedes decir que es así? ¿Tú puedes decir que es así? ¿Te veo? ¡Yo te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No te escucho! Voy a recortar esta parte ¡Adiós! ¡Bye! ¡No te escucho! Gracias.